Para conocerlo, hay que conocer su acción. Repito, es sutil y humilde, porque el Espíritu Santo lo empuja, lo hace todo y después se esconde. María Reina, el podcast de los consagrados. Salve María, bienvenidos a este nuevo programa de Conversando con los Caballeros de la Virgen y María Reina, el podcast de los consagrados. Tenemos hoy un tema muy interesante que para nosotros y para todo católico abre perspectivas, abre horizontes, hace comprender más nuestra fe, que es la acción del Espíritu Santo sobre cada alma, sobre cada persona, sobre la humanidad. Y nuevamente tenemos aquí de invitado al hermano Gabriel Escobar. Salve María. Salve María, hermano Cristian, muchas gracias por la invitación y una alegría estar aquí con todos los consagrados, con todos los seguidores de los Caballeros de la Virgen, los heraldos del Evangelio. Bueno, hermano Gabriel, tuvimos el podcast hace poco del Espíritu Santo, el Pentecostés, entender un poco qué pasó en ese momento, la actualidad del Pentecostés en nosotros. Pero hay mucho tema por delante para poder seguir comprendiendo, porque entender al Espíritu Santo, pues primero Dios, un ser humano no le cabe en la cabeza, pero el Espíritu Santo nos mueve, nos santifica. Usted mencionó en el podcast anterior y queremos entender, comprender un poco más cómo Él actúa en nosotros, porque así nosotros podremos no ponerle obstáculos a Él, ¿no? Tal cual, y sobre todo que nuestro mundo necesita la acción del Divino Espíritu Santo. Hay tantos problemas, tantos dramas, tantos sufrimientos, tanta necesidad, tanta angustia, tanta soledad. Quien se siente solo, sepa que el Espíritu Santo quiere acompañarlo y hay veces somos nosotros mismos quienes cerramos la puerta a la compañía de Él. Porque la presencia del Espíritu Santo es tan amplia que el Espíritu Santo actuó en Jesucristo nuestro Señor, que es el propio Dios. El Espíritu Santo actuó en la encarnación, santificó a Jesucristo nuestro Señor siendo Dios, pero en la unión hipostática la parte humana fue santificada por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo estuvo cuando fue bautizado el Señor. El Espíritu Santo movió al Señor al desierto en el momento de las tentaciones y luchó junto a Él para enfrentar las tentaciones. El Espíritu Santo iluminó al Señor para que Él enseñase su doctrina. El Espíritu Santo participó de los milagros del Señor. El Espíritu Santo lo acompañó durante su vida humana. Y de igual manera que a Jesucristo, el Espíritu Santo actúa en la iglesia, sobre todo de tres maneras. El Espíritu Santo unifica a la iglesia. Si no, con tantos elementos diversos, con tantos momentos históricos, con tantas razas, con tantas personalidades, la iglesia tendría una fuerza que la dispersaría. El Espíritu Santo la unifica. El Espíritu Santo vivifica a la iglesia. Es quien da la vida de la iglesia. Y el Espíritu Santo gobierna la iglesia, sobre todo a través de la jerarquía, pero también a través de cualquier cristiano. Cuántas veces en la historia una doncella como Santa Juana de Arco, ella, a través de su personalidad y de su misión, fue el Espíritu Santo que en ese momento histórico gobernó la iglesia, a través, en fin, de la historia de los santos, sobre todo a través de la jerarquía. Entonces, si el Espíritu Santo actúa en nuestro Señor Jesucristo, actúa en la iglesia, por supuesto que con más razón actúa en cada uno de nosotros. La pregunta es, ¿cómo no? Eso es muy interesante porque así podremos nosotros responder. Muchas veces los protestantes no aceptan un milagro que Dios realizó a través de un santo. Digo eso porque, bueno, uno dice, el santo hizo un milagro, pero claro, los protestantes dicen, los hombres no hacen milagro. Dios dice, sí, ya sabemos que es Dios, pero es un lenguaje muy protestantizado, ¿no? Porque Dios quiso ensalzar a través de un hombre su gloria, ¿no? Es así, y Dios ama las mediaciones. Dios las constituye y a Él le gusta que hayan esos puntos intermediarios. Exacto. Y la acción del Espíritu Santo es actual. Está en la Biblia, sí, pero no solo en la Biblia. Porque si no sería un corte trágico de lo que es la revelación, de lo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para nuestra vida. O sea, estamos separados de la vida de la Biblia, ¿no? Es el Espíritu Santo que da esa continuidad. Continúa actuando y digo más, la iglesia continúa creciendo. La iglesia no se quedó en sus orígenes y ni siquiera la historia de la salvación está lo más alto en el Antiguo Testamento, sino que el proceso de gloria de Dios y el proceso de santificación de la obra creada va en un movimiento ascensional. Por lo tanto, podríamos decir que el Espíritu Santo actúa más hoy que actuó anteriormente. Y vamos a explicar el por qué. A pesar de la aparente contradicción que esto pueda tener, porque uno dirá, bueno, nuestro mundo está en una crisis muy grande. Pero justamente el Espíritu Santo condensa y vivifica con más fuerza en los grandes momentos de dificultad para su iglesia. Eso es un punto importantísimo y por lo tanto se manifiesta más en los santos y en los que desean la relación con Él. Ahí hay un punto que el Espíritu Santo y Dios nuestro Señor son muy respetuosos. Es muy respetuoso Dios, las tres personas, pero el Espíritu Santo personificamos aquí. ¿Por qué? Porque recordemos nuestra charla anterior que el Espíritu Santo tiene una misión adextra de la Trinidad. Como el Padre tuvo la misión adextra de la creación, como el Hijo tuvo la misión adextra de la Trinidad, de la redención, el Espíritu Santo adextra de la Trinidad, es decir, fuera de la Trinidad, tiene el papel de la santificación. Por eso personificamos la acción del Divino Espíritu Santo. Y Él, lógicamente, hace crecer la iglesia y hace crecer los santos. Y está a la procura de cada uno de nosotros. Ahí tenemos que hablar posteriormente de una cosa importantísima, que es cómo abrirse a la acción del Espíritu Santo. Porque Él golpea, pero quien abre es el hombre. Hay una imagen muy linda que tal vez aquí alguna vez se denunció, pero es la imagen que gustaba a Dr. Plinio inmensamente. En un cementerio, Él encontró una tumba que tenía una imagen de Jesucristo nuestro Señor, que estaba golpeando una puerta. Y resulta que Él miró la puerta y la puerta no tenía picaporte por el lado exterior donde estaba Jesús. Era una puerta que tenía la chapa por el lado interior. Y eso significa que Jesús golpea, pero quien abre es el alma. Solamente eso es abrir y dejarlo entrar. Y cuando Él entra, Él actúa. Y hay gente que le tiene miedo a la acción de Jesucristo. En nuestro mundo, miren cómo tratan de no abrirle la puerta, de cerrarle la puerta todavía con más ahínco. Cuando las leyes son contra Jesucristo, cuando la forma de vida es contra nuestro Señor, cuando las relaciones humanas son pecaminosas, es una forma de cerrarle la puerta. Mas Él es suavísimo y decía San Pedro en una cosa muy linda, en una de sus epístolas, pero también muy seria. Y se temo a Jesús que pasa y no vuelve. Porque Él golpea y si no le abren, de pronto Él continúa. Sin embargo, la misericordia de Dios es tan grande que cuánta insistencia que hay en el transcurso de la vida, desde los sacramentos, de la iniciación cristiana, desde que somos bautizados hasta la opción de los enfermos. Está el Espíritu Santo atrás de nosotros, en cada momento de la vida, en el matrimonio con la bendición del sacramento, en la adolescencia con la confirmación, todos los días con la comunión, todos los días con la confesión, y sobre todo el momento último, en el momento final, con la unción de los enfermos para restaurar la salud o para ayudarnos a abrir la puerta, para abrirnos la puerta para llegar al cielo. Entonces, ¿cómo es esa relación del Espíritu Santo con nosotros? Ahí es donde está el punto. Es interesante eso, porque usted nos habla de una acción, pero ¿qué es? ¿Es una sensación? ¿Qué es eso? ¿Se puede decir en palabras, en términos, como para entenderme? Es súper arquisutil, hermano Cristian, el tema, porque la sutileza del Espíritu Santo torna solamente posible el conocerlo a través de sus señales externas, y la señal externa del Espíritu Santo es, propiamente, su acción. Él es humilde, además. Él se deja atraer por los humildes, el ejemplo es Nuestra Señora, y Él rechaza a los orgullosos. ¿Cómo sentimos que el Espíritu Santo está actuando? No necesariamente por una manifestación, por una teofanía, muchas veces a través de algo mucho más suave y sencillo. Si vamos al Libro de los Reyes, recordamos a Elías, que estaba en el monte, en el Carmelo, y esperando que Dios anunciase su llegada. Y vino un terremoto, y no era Dios. Y vino una tormenta, y no era Dios. Y vino un huracán, y no era Dios. Llegó una brisa, y era Dios. Es la forma de decir que Dios es muy sutil. Por eso pide de nosotros que pongamos mucha atención. Hay veces que nos dicen cosas que nos la está diciendo el Espíritu Santo, puede ser a través de un podcast, y de pronto no estamos entendiendo que eso es para nosotros, porque estamos hundidos, sumergidos en nuestro problema cotidiano. Y hay algo más grande que resolvería nuestra vida, que el Espíritu Santo sutilmente nos lo está diciendo, a través de que de las mociones de la gracia, y de la acción de Él en nuestra alma. ¿Cuál es la acción del Espíritu Santo en el alma? Todos los bautizados, tenemos el beneficio de que esa acción, ya está infundida en nuestra alma. Todos los bautizados. Con el bautismo, se infunde la gracia santificante. ¿Qué es la gracia santificante? La vida de Dios, que la comunica de una manera generosísima al bautizado, al católico, y con esto le infunde una semilla de gloria. El inicio de la vida del cielo, lo tenemos en la tierra con la gracia, con la gracia santificante. Que entra por el bautismo. Que entra por el bautismo, que es infundida en el momento del bautismo. Es el momento en que Dios acoge como hijo al alma de la criatura, que es criatura sí, pero todavía no es hijo, formalmente hijo de Dios. Aunque es un podcast solo del bautismo. Solo el bautismo y de los sacramentos. Para entender que no se queda solamente en una reunión social, sino que es algo grandioso. Y que no se lo nieguen a los niños. No se lo nieguen. No, cuando... No, las vacunas al niño se las ponen cuando nace, porque si no se enferma. Por lo tanto, al niño cuando nace, lo primero es protegerlo. Ojalá bautizarlo lo antes posible. Si es que no tengo dinero para la fiesta, es que no ha llegado el... No, hay que bautizarlo rápido, porque es infundirle la vida divina. Y lo que se nos infundió en el bautismo, es una semilla de la gloria. Es lo que vamos a tener en su plenitud en el reino de los cielos. Pero es tan grande la vida divina, que nosotros somos incapaces de administrarla. Porque hay una diferencia de naturaleza. Somos hombres. Somos criaturas humanas. Y lo que se nos dio es la vida de Dios. ¿Cómo administra uno la vida de Dios? ¿Cómo administra uno una inmensa fortuna cuando usted no sabe ni de economía, ni de inversiones, y además es ciego, sordo y mudo? No tiene la posibilidad. Sabe que tiene todo, pero no lo puede manejar. ¿Cómo hace entonces? Hay que pedir a Dios que le dé la palabra, que le dé la vista, que le dé el oído, y que le dé el entendimiento para manejar bien y no dilapidar esa fortuna. Entonces, ¿cómo hace esto Dios? Dios da la gracia santificante, que es la vida de Dios al bebé, y le infunde las virtudes cristianas. Las virtudes cristianas van a ayudar al bautizado a administrar la vida de Dios. Pero el primer punto de la acción del Espíritu Santo son las virtudes. Son las virtudes infusas. Hay diferencia entre virtud infusa y virtudes humanas. Virtudes infusas, tal vez lo dijimos en algún lugar, si fue en el podcast o en una charla que dimos, las virtudes infusas se dividen en dos categorías. Las virtudes teologales, que son las que nos ayudan a caminar en función de nuestro fin último, que es Dios. Fe, esperanza y caridad. La fe, la esperanza y la caridad. Que de las tres la más importante es la caridad. La caridad, el amor. El amor, porque el amor perdura. Pero hay que entender que ese amor no es el amor de la novela, no es el amor de la caricatura. Es el amor puro a Dios. Y porque amo a Dios, amo a mis seres queridos y en función de Dios. Y porque amo a Dios, amo a mi prójimo. Y porque amo a Dios, le llamo la atención a mi prójimo. Es un acto de caridad, porque el que se portó mal es un acto de caridad reprenderlo. Entonces, la virtud más importante de las tres teologales, la caridad. Y están las virtudes que llaman morales o cardinales, que son las que nos ayudan a emprender el camino hacia el fin, en la vida práctica. Unas indican el fin, las otras nos organizan en función al fin, que son la templanza, la prudencia, la paciencia y la prudencia. La prudencia. La prudencia. Entonces, son las cuatro cardinales. Justicia. Justicia. Templanza. Templanza. Prudencia. Prudencia y fortaleza. Y fortaleza también es un don. Son las cuatro virtudes morales. Virtudes cardinales, virtudes teologales. Son infundidas en el alma por la gracia santificante y operan en el alma. A diferencia de las virtudes humanas, dijimos, queremos explicar la diferencia con la virtud humana. Esto es una virtud sobrenatural. La virtud humana, por ejemplo, ponga una virtud humana, la disciplina. Que el niño se le enseña a ser disciplinado por la mano de una madre, de un padre, que son buenos educadores, que además lo colocan en un lugar donde el ambiente lo ayuda a ejercer bien la disciplina. La virtud humana del orden. El orden es una virtud. El orden, la disciplina, en fin. Son virtudes humanas que son adquiridas por la naturaleza humana y la persona se acostumbra a ejercitarlas. Eso es muy importante. Por eso es importante la buena educación. Virtudes humanas, pero son distintas a las virtudes sobrenaturales. Unas ayudan a las otras. Unas ayudan a las otras, ¿por qué? Porque, por ejemplo, un pecador. El pecador no tuvo virtud humana, por ejemplo, de la templanza, que es una virtud también infusa, infundida por el Espíritu Santo, pero es también una virtud humana adquirida. La templanza es aquella virtud que nos coloca la medida en función a los goces de los bienes de la tierra. Tomar una copita de vino es bueno, puede ser, pero ya pasarse a varias botellas es malo. Es malo, exactamente. Entonces, la templanza es la que nos da la medida en relación al uso de los bienes creados. La templanza nos dice sí, nos dice no. La templanza también nos puede decir sí y no sé lo que llamamos nosotros en los caballeros de la Virgen calvinista. O sea, la persona que considera que no puede tener para sí ningún tipo de deleite de los bienes de la tierra. No, eso no es católico. Lo católico es que el hombre sabe que hay una mezcla de el deleite de los bienes legítimos dados por Dios y la negación también de esos bienes, sobre todo los ilegítimos, pero también los legítimos. Es legítimo tomarme un vino, pero de pronto en cuaresma digo no me lo voy a tomar porque voy a ofrecer la penitencia. De pronto en otro momento determinado yo digo no, no quiero tomar nada, pero le hace bien, de pronto se va a alegrar, toma un poquito de vino que le va a sentar bien. San Pablo en una de sus epístolas le recomienda a uno de sus discípulos, tómate un vino que te hará bien al estómago. Él es la caridad cristiana característica. Exacto. Santa Teresa de Ávila con San Juan de la Cruz que llegaron perdices, en unas perdices, ¿no? Y para ellos era una comida deliciosa y San Juan de la Cruz por penitencia dice hoy voy a hacer penitencia y Santa Teresa de Ávila dice pues yo me lo voy a comer para hacer penitencia porque cuando penitencia es penitencia, cuando perdices es perdices. Cuando perdices es perdices, exactamente. Es la visión cristiana no calvinista en el sentido de no protestante. Ciertos movimientos protestantes ellos pecaban por laxismo o por rigorismo. El punto cristiano es un punto de equilibrio. Entonces, virtudes humanas, virtudes sobrenaturales. Un pecador que no tuvo virtudes humanas, no lo educaron bien y no tuvo templanza y se entregó, digamos, al pecado, pero se convierte. Cuando se convierte y va al confesionario, el sacerdote lo absuelve, le es dado todo el caudal de gracias, le son infundidas las virtudes de nuevo, los dones, está todo perfecto. Pero él tiene una debilidad porque no tuvo virtudes humanas y se acostumbró a los vicios. Entonces, viene una batalla que no es nada fácil. ¿Qué tiene que hacer el pecador? Rezar muchísimo más que un justo porque necesita mucho más la ayuda de Dios. Claro. Y comportarse con una disciplina mayor de una persona virtuosa. Es la única manera como el pecador puede reconstruir y subir la ladera por la cual cayó. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo es importante la virtud humana? La virtud humana nos ayuda con mucha facilidad a ir al camino del bien, pero no basta porque el camino del bien es un camino sobrenatural cuando se da una vida superior. Se necesitan las virtudes infusas. Eso cuando usted ve a una persona que no cuida mucho su presentación personal o sucia, etc., normalmente no tiene unas virtudes sobrenaturales o naturales claras. Y la virtud de esa persona es como ponerse a duda a simple vista. No es un prejuicio. Pero tampoco se puede llegar al otro extremo. Lo que usted está diciendo es que una persona muy limpia y educada puede ser una persona virtuosa en manera de santidad. Pues nos dice Monseñor John Clas justamente a lo que usted refiere de que el ser humano es un monolito. Entonces, el ser humano es coherente y saca consecuencias de los actos virtuosos va sacando todas las consecuencias lógicas. Y las consecuencias lógicas es que si la persona es pura debe ser limpia y que si es limpia y pura va a ser respetuosa y que si es limpia, pura y respetuosa es buen hijo y es un alumno disciplinado y es un empleado obediente y de una serie de características. Si la persona es impura no se va a importar mucho con su limpieza no le va a importar mucho con el orden va a tener habitualmente no solamente su cuarto sino sus ideas en caos porque además está tomado por pasiones y va a ser irrespetuoso con los mayores y va a ser un alumno indisciplinado. La gente a veces pregunta ¿cómo vamos a solucionar los problemas sociales? Muy fácil. Haciendo apostolado y trayendo a María y al Espíritu Santo a las almas porque si cambia el corazón humano todo el problema social se resuelve el problema de disciplina en los colegios el problema de la delincuencia podemos poner la mejor policía las mejores técnicas las mejores cámaras los mejores controles pero si el alma humana está entregada al pecado va a encontrar la forma de pasar por encima. Entonces esa relación de lo monolítico es fundamental. Entonces lo monolítico ¿en función de qué? De un fin sobrenatural. Entonces la virtud humana nos ayuda pero no basta. La virtud sobrenatural la virtud infundida por la gracia santificante nos va conduciendo pero ¿qué sucede con la virtud infusa por el Espíritu Santo? Por la acción de la gracia. Esas virtudes tienen como causa principal a Dios nuestro Señor. Es la causa principal de la operación del acto virtuoso. Entonces Dios nuestro Señor nos dice seamos honestos y tiene como causa segunda la colaboración del hombre. Entonces el hombre tiene que decirle si voy a ser honesto porque el Señor me está empujando a ser honesto. Ahí está el plan de la redención porque también los protestantes dicen ya Jesús salvó ya la redención es infinita nos salvó. Sí, es infinita con la redención de nuestro Señor nos salvó pero está ahí lo de la manija que usted dijo uno tiene que abrirle la manija y eso es a través de la acción del Espíritu Santo en nosotros. La consecuencia del protestantismo es un relativismo moral completo Jesús ya me salvó no importa lo que yo haga es una bomba que fue lo que hizo Lutero que arrasó con Europa con el mundo alemán cuando se levantó y arrasó socialmente porque la consecuencia era esa ya estamos redimidos así que salgan de los viva la pepa viva los vicios y viva lo que sea porque no me importa entonces es una consecuencia muy distinta a la fe católica que nos dice ya Jesús nos redimió y es fundamental la fe pero muéstrame tu fe que yo por mis obras te las voy a mostrar y San Pablo dice que yo como que completo los méritos de la redención en mí o sea en la persona tiene que completarse sí tiene que ser porque además tiene que haber colaboración humana y Dios no forma zánganos Dios no forma inútiles Dios forma hijos como un padre forma a su hijo ay no al niño yo lo tengo que cargar siempre porque si no el niño se va a cansar pues lo va a atrofiar los piecitos no al niño le voy a dar como se llama compota todo el resto de su vida porque si no pobrecito le va a dore en la boca no llega un momento que se acabó la compota del alimento sólido así es Dios con nosotros Dios nos tiene que ir colocando pruebas para que nosotros vayamos creciendo entonces la virtud tiene las virtudes cristianas tienen como causa principal Dios nuestro Señor pero como causa segunda principal la colaboración del hombre sucede que esto funciona desde que el hombre acepte si el hombre no acepta está libre albedrío si el hombre no acepta no va a ejercer la virtud por más que Dios le esté moviendo pero el hombre no acepta y eso lo vemos en muchos momentos de la historia y a cada instante personas que deberían ser buenas y no lo son porque no colaboraron con la gracia de Dios entonces la cosa sube un poco más allá y le puedo colocar un ejemplo cuando el recipiente es un recipiente defectuoso no basta que usted le coloque un líquido muy bueno puede ser maravilloso un elixir extraordinario un vino de primero un soter que es un vino de uva macerada que se da sobre todo en Francia en el mediodía francés es de las vinos más deliciosos que hay en el mundo tanto que Monseñor John Cla decía si María tuviese un sabor el sabor que uno sentiría de María sería como el soter tan elevado tan noble tan sutil soter bueno el vino soter colocado en un recipiente sucio y malo no sirve de nada porque se va a derramar va a caer y está sucio no sirve nuestro mundo los recipientes humanos una naturaleza afectada no sólo por el pecado original sino por los pecados actuales por una sociedad permisivista por una una sociedad llena de caos las doctrinas más locas más absurdas los comportamientos más animalescos las drogas que uno ya ni sabe uno escucha cada locura las formas de vestir el recipiente humano entonces si la virtud depende de la colaboración del hombre el hombre antes colaboraba en otros momentos de la historia pero ya ni siquiera las virtudes humanas son infundidas a los niños ya no los educan en manejar su mano para tener una bella letra al niño no lo educan para que aprenda a respetar al niño no lo educan para que aprenda a obedecer y se va a hacer un tal permisivismo que las nuevas generaciones que tanto se queja la gente es que las nuevas generaciones sí pero la culpa de las nuevas generaciones son las anteriores que los maleducaron si se hubieran educado bien estaría quien sabe unas nuevas generaciones maravillosas entonces cómo hacer en un mundo tan complejo se necesita ante un recipiente estropeado una cosa más grande que la colaboración del recipiente lo que se necesita es lo que siempre Dios dio a lo largo de la historia para que el hombre sí sea bueno plenamente y son los dones del Espíritu Santo porque los dones del Espíritu Santo entonces vea virtud humana virtud sobrenatural dones del Espíritu Santo todo estamos hablando de la acción del Espíritu Santo lo vamos a conocer a él a través de la acción ¿qué es el don? vamos a saber qué es el don vamos a hacer una pequeña pausa antes de explicar qué es el don no se despeguen antes un aviso muchas personas nos preguntan cómo ayudar a la comunidad no solamente no estoy hablando de la parte económica estoy hablando de cómo poder difundir toda esta devoción toda esta fe es muy fácil mire para que estas las redes sociales y YouTube y Spotify es colocar dejen su like comentarios y verifiquen si están suscritos compartan en sus redes sociales así ustedes están haciendo apostolado difundiendo toda esta maravilla de la doctrina de la devoción mariana y de la fe no se despeguen salve María soy el padre Felipe García de los heraldos del evangelio y hoy tengo una novedad una noticia una sorpresa muy importante para darles no hubo santo en la historia de la iglesia que no haya sido devoto de la Virgen María la iglesia nació y creció bajo la protección y el aliento de ella y es por eso que nosotros si queremos llegar a nuestro Señor Jesucristo debemos llegar por intermedio de ella y es por eso también que los heraldos del evangelio les damos una buena noticia vamos a inaugurar un programa especial nuevo que se llamará Esplendores de María ya en castellano en este programa vamos a hablar sobre Nuestra Señora sobre la Virgen María sus advocaciones sus milagros sus apariciones aprobadas por la Santa Iglesia y también sobre las verdades que la Santa Iglesia nos enseña sobre ella no se lo pierdan dos sábados al mes en este canal les estaremos esperando Salve María Continuamos con este bello tema de cómo el Espíritu Santo actúa en nosotros cómo poder llegar a la santidad cómo solucionar muchas veces el problema de la formación cristiana católica en nuestros hijos o alumnos los que son profesores o personas que tengan papel de formación delante de otros esto de aquí es muy fundamental para poder entender eso y ayudar a los otros y ayudarse a sí mismo a dejar que el Espíritu Santo actúe claro porque puede tener uno un vicio un defecto y ver cómo supero yo ese problema y hay mucha gente que va al psicólogo o al psiquiatra pero resulta no digo que no sea necesario el psicólogo o el psiquiatra pero hay un camino complementario y más rico que justamente la acción de la gracia y la acción de Dios en nuestra alma entonces yo tengo por ejemplo un ser querido que tiene un problema un problema de carácter o que tiene un problema que se está inclinando al mal cómo corrijo a la persona este papel es fundamental es la acción del Espíritu Santo es la acción del Espíritu Santo que va a hacer con que la persona se transforme ya sucedió en la historia colectivamente con Pentecostés Pentecostés transformó un puñado que eran los apóstoles los discípulos las santas mujeres la iglesia naciente 120 personas se transformaron en almas de fuego que convirtieron el mundo convirtieron el mayor de los imperios que era el imperio romano convirtieron el mundo antiguo posteriormente convirtieron los continuadores de los apóstoles el mundo bárbaro y edificaron una civilización entonces no es solamente resolver un problema particular es resolver el problema del mundo y ahí la idea esa intuición profética del doctor Plinio que él hablaba del gran retur mire la única manera que este mundo cambie va a ser con el cumplimiento de las promesas de Fátima que Nuestra Señora anuncia castigos es un castigo pero es un castigo de una madre que ama que no ha visto el podcast le dejamos el link en la descripción después que terminen este video vale mucho la pena que vean el podcast de las apariciones de la Virgen de Fátima Nuestra Señora anunció un castigo pero el doctor Plinio decía no basta el castigo después del castigo concomitante con el castigo y desde antes tiene que haber una acción de la gracia especial nuevamente un nuevo pentecostés sobre el mundo que transforme los corazones que transforme la sociedad que transforme el mundo es nuestra esperanza nuestra consagración como apóstoles y como religiosos es con esa inmensa fe que nos infundió el doctor Plinio en su fundación en el sentido de que el Espíritu Santo va a actuar hoy más que actuó ayer en la historia de la humanidad entonces la persona está necesitando cómo voy a hacer con este ser querido cómo voy a hacer con mi vida cómo voy a cambiar este problema cómo voy a resolver llame el Espíritu Santo así ya vamos a explicar entonces cómo es que yo voy a hacer para que el Espíritu Santo actúe en mí estábamos diciendo que Él actúa a través de la gracia santificante yo soy bautizado tengo la gracia en mí si no soy bautizado lo invito bautícese si no ha bautizado al niño bautícelo la fe nos indica y el sentido común y la realidad nos indica que en ese niño fue infundido una vida que es una vida de un Dios que va a crecer y hay que ayudarla a que crezca y en la medida de que esa vida crece el Espíritu Santo me da más vida y va llegando una plenitud y me da como María gracia plena la plenitud y ella tuvo ya le dijo gracia plena al arcángel el día de la anunciación pero ella tuvo otro nivel cuando el niño Jesús nació y tuvo otro nivel después de la pérdida y el hallazgo del niño en el templo y tuvo otro nivel en la pasión y en la resurrección y en Pentecostés ella fue ya era gracia plena y siguió subiendo de plenitud en plenitud así cualquier ser humano y eso es lo que trae la gracia y el auxilio del Espíritu Santo a través de que frecuencia a los sacramentos primer punto como el Espíritu Santo va a actuar porque hay veces caricaturizan están pensando que es que el Espíritu Santo va a venir porque yo voy a hacer una sola acción hay veces uno ve que la persona hace la vigilia del Espíritu Santo está bien que la haga muy bien dice que sea una vigilia hecha de acuerdo al rigor de la doctrina y la liturgia de la iglesia maravilloso que no haya un desvío en ese sentido pero no es solamente ese día del Pentecostés es cotidianamente cuando yo me confieso semanalmente cuando yo comulgo diariamente y la iglesia me regala una segunda comunión yo puedo si asisto a una segunda misa puedo comulgar dos veces al día es un incremento de la acción de Dios en mi alma es toda la vida piadosa y si rezo el rosario aún más porque el camino del incremento de la vida de Dios en nosotros es los sacramentos y la oración y hay un tercer camino son los tres se resumen esos tres puntos la práctica de la virtud cuando yo practico la virtud la virtud crece en mí cuando yo peco la virtud decrece y el mal crece y ahí se da la lucha entre dos aspectos los frutos del mal y los frutos del Espíritu Santo los frutos podridos del mal y le voy a y ahí quedamos creo que en eso porque por nuestra virtud y por nuestros méritos nosotros estamos tan somos el recipiente malo con un elixir bueno y ahora usted nos iba a comentar sobre cómo era la acción ya de los dones del Espíritu Santo sí pero antes antes yo quiero decir una cosa importante porque mire el contraste que hay entre el fruto del pecado y el fruto del Espíritu Santo vamos a saltar vamos a darle la virtud a frutos del Espíritu Santo pero vean los frutos del mundo apóstol San Pablo epístola a los gálatas el apóstol de los gentes una sociedad pagana y les dice a los gálatas en el capítulo quinto versículo 19 los frutos de las obras de la carne o sea del pecado son adulterio fornicación deshonestidad lujuria culto a los ídolos hechicería enemistad pleitos celos enojos riñas disensiones herejías parecía que estuviéramos hablando de un noticiero en cualquier parte del mundo hoy vamos a encontrar eso hechicería celos enemistades envidias lujuria tiene su fruto adoración a falsos dioses a ídolos hoy en día claro ya no ve por la calle un ídolo etcétera pero cuál es eso es cambiar a dios por un celular cambiar a dios por un centro comercial esos son los ídolos de hoy en día o por una moda inmoral o por un personaje hay veces es un actor una actriz hay veces es un deportista hay veces es y la persona la idolatra y la idolatra tanto que se viste como ese personaje quiere tener el corte de cabello de esa persona algunos hasta se operan para parecerse es una forma de idolatría absurda entonces mire que cosa horrorosa en la medida que esos frutos del mundo se van frutos de la carne dice dice San Pablo van tomando el mundo van alejando el mundo y la lucha es el Espíritu Santo quiere darnos lo contrario a esto que también lo dice San Pablo en la epístola a los gálatas los frutos del Espíritu Santo miren el contraste caridad gozo paz paciencia benignidad bondad longanimidad mansedumbre feo fidelidad modestia continencia castidad hay que hacer un podcast solamente explicando lo que nos acaba de decir tanto de los los frutos de la carne en los frutos del Espíritu son dos cosas como en la sociedad de uno y como en la sociedad del otro como son los dos elementos entonces que debemos hacer nosotros para que el Espíritu Santo actúe y lo sintamos permanentemente es una vida piadosa seria los invitamos incluso alguien puede decir mire yo no consigo estar en gracia de Dios no consigo yo soy católico y yo quiero y pasa mucho yo quiero pero no soy capaz yo creo en la iglesia pero yo caigo peco todos los días y me desanime mire que el doctor primero decía una cosa muy linda él decía primero que todo no se desanime y trate de confesarse con frecuencia no le de miedo busque un sacerdote que lo acepte en los caballeros de la virgen en cualquier parte donde estamos tengan certeza que los sacerdotes en Tocancipá por ejemplo los domingos están este 13 de mayo pasado estuvieron 14 horas confesando y no se levantaron del confesionario hasta que el último penitente se confesó un paréntesis el 13 de mayo que fueron muchas personas de los que nos siguen en los podcast y pudimos conocerlos personalmente los sacerdotes mismos el padre Manuel y todos tuvimos la alegría de conocernos personalmente también estuvimos en la feria del libro de Bogotá que varios nos encontramos allá y bueno un saludo especial a todos ellos porque es una alegría ver que este apostolado se está volviendo físico en las personas y está ayudando a mucha gente es verdad eso es una alegría para todos y por eso los padres de nuestra sede en Santa Bárbara acá en Bogotá a las tardes si ustedes preguntan les van a decir que también hay confesión y le van a indicar a la sede que está cerca donde se pueden confesar entonces si la persona siente que tiene dificultad mire no se desespere no se angustie usted fue víctima cayó en un vicio eso tiene solución primer punto no logra frecuentar los sacramentos entonces empecemos por lo que puede hacer rece rece trate de rezar el rosario el doctor Pío nos decía le decía a un joven no es capaz de rezar el rosario solo le pido una cosa lleve el rosario en su bolsillo es el inicio arranque por ahí póngase la medalla milagrosa la medalla de San Benito el escapulario de la Virgen del Carmen lleve el rosario use agua bendita vaya a lugares religiosos résele una imagen de la Virgen que usted va a empezar a tener fuerza porque el Espíritu Santo por más que la vida de la gracia fue muerta y las virtudes oigan esto que fueron infundidas me son retiradas con el pecado es bárbaro no queda no ser sino un tendón de esperanza y a esa esperanza es que nosotros queremos llamar que está en el corazón de la persona que está en pecado mortal diciéndole esa esperanza es un don de Dios que no lo va a abandonar nunca entonces rece comience con la oración ahí trate de confesarse pase por encima de la timidez confieses alguien puede decir no me puedo confesar porque tengo que hacer un cambio de vida hable con un sacerdote y comience a rezar para tener fuerzas para cambiar de vida y ahí el Espíritu Santo va a ir tomándole trate de hacer acciones buenas usted está en pecado pero entonces si usted reza que lo puede hacer y si usted comienza a hacer las acciones buenas virtudes usted empieza a ser honesto empieza a ser decente en todas las cosas se empieza a contener en lo malo los frutos de la carne los deja de lado y empieza a tomar los frutos del Espíritu va a empezar a tener la fuerza para abandonar aquello que lo está conduciendo mal y ahí va a empezar a tener dones entonces llegamos a los dones virtudes causa principal primera Dios causa principal segunda el hombre que es el don causa única principal Dios ya no hay causa principal segunda el hombre no el hombre pasa a ser causa instrumental es un instrumento de Dios es un instrumento Dios actúa y listo por eso hay que pedir los dones del Espíritu Santo esto es teología católica esto yo no me lo estoy inventando esta es la doctrina de la gracia si quieren leer un libro interesante y conciso y fácil padre Royo Marín el gran desconocido un libro pequeñito aquí lo tengo además es un libro pequeñito padre Royo Marín dominico amigo el gran amigo de nuestro fundador Monseñor John Clay era el padre Royo Marín teólogo de los más grandes teólogos del siglo XX toda la escuela dominica además el padre Victorino Rodríguez que era el proteólogo de San Juan Pablo II amigo muy amigo de Monseñor John Clay y del doctor Plinio el padre Esteban Gómez que fue era un canonista fue redactor del código de derecho canónico amigo muy muy cercano a Monseñor John Clay y al doctor Plinio toda la escuela de los dominicos de Salamanca del siglo XX tiene una teología muy clara y sobre todo el padre Royo Marín muy conciso en todos los puntos entonces también lo van a encontrar en el padre Filipón dominico francés y lo van a encontrar en cualquier tratado sobre la gracia ortodoxo porque hay unos tratados tristes ortodoxos católicos lógicamente porque hay otros también que una teología que es heterodoxa y herética la doctrina esta doctrina es la doctrina que está en la Sagrada Escritura los dones del Espíritu Santo uno dice bueno pero usted como sabe que existen la fe no lo enseña a través de un texto que es el texto del profeta Isaías en Isaías ustedes van a encontrar en el capítulo 11 en cualquier Sagrada Escritura si tienen la de Torres Amat que es de acuerdo a la traducción de la Vulgata es interesante y hay una cosa interesante porque la doctrina de la iglesia nos enseña a partir de este texto capítulo 11 versículo 2 del profeta Isaías los siete dones del divino Espíritu Santo pero que están anunciados ¿sabes sobre quién? sobre quién imagínese en el Antiguo Testamento un anuncio profético esos dones ¿quién los iba a tener? el Mesías el Mesías era el Mesías son los dones del Mesías ¿cuáles son? reposará sobre él el Espíritu del Señor Espíritu de vienen los siete dones sabiduría entendimiento consejo fortaleza ciencia piedad temor del Señor los siete dones en algunas traducciones ustedes van a encontrar la repetición del don de temor esta es la traducción según la Vulgata que es de acuerdo a la versión de los 70 que es una historia es la versión del Antiguo Testamento del año 200 antes de Cristo compuesta por los judíos por 72 sabios 6 de cada una de las 12 tribus que fueron al faro de Alejandría la famosa biblioteca de Alejandría y allí compusieron una versión que lo milagroso que tuvo es que los 72 hicieron la misma traducción del texto del Antiguo Testamento coincidían todos ese texto es el texto de los 70 se llama y el texto de la Vulgata lo retoma el texto masorético que es un texto muy posterior ya metido en medio de la polémica del judaísmo contra el cristianismo ellos hacen una traducción diferente al respecto de los dones pero bueno son estos siete dones que están anunciados sobre el Mesías entonces como sabemos nosotros que esos dones están también sobre cualquier cristiano cualquier católico bautizado porque lo que corresponde a la cabeza corresponde al cuerpo entonces la doctrina de la iglesia la encífica sobre el Espíritu Santo de León 13 los padres de la iglesia todos dicen lo que corresponde a Jesucristo corresponde a su cuerpo y entonces el cuerpo místico de Cristo que somos los católicos bautizados tenemos por misericordia la participación en estos siete dones que son entonces algo más allá de las virtudes porque quien es la causa principal única es Dios el hombre pasa a ser causa instrumental no es que sea un instrumento sin voluntad no es un instrumento como puede ser una lira como puede ser una guitarra pero es un instrumento vivo que se adhiere con alegría se adhiere con alegría a la acción de Dios en uno mismo es todo un misterio de la vida sobrenatural entonces hay que pedir que el don eso va a ser el gran retur que hablamos acá cuando Dios derrame los dones como el anuncio profético del libro de Joel que anunciaba el pentecostés y que recuerda San Pedro en su primer discurso el profeta Joel anunciaba será derramado el espíritu del señor sobre todos vuestros hijos ese anuncio profético ese anuncio también mesiánico porque a causa del mesías que viene el don ese quien lo decía de una manera bellísima él veía unos huesos calcinados y de pronto veía en un valle que esos huesos calcinados comenzaban a tener la recuperación de los tejidos y después aparecían los vasos sanguíneos y después aparecía la piel y después tomaba carne y los huesos pasaban a ser lo que fueron una resurrección por la acción del espíritu eso es lo que esperamos nosotros con el anuncio de la Virgen de Fátima por fin mi inmaculado corazón triunfará y es que esos huesos calcinados por el pecado en nuestra sociedad por una gracia de Dios sobre todo por una misericordia de María porque es ella la que trae el Espíritu Santo y nuestra devoción mariana en los caballeros de la Virgen es porque nosotros sabemos que el camino para esto es la Virgen rezándole a ella ella trae a su divino esposo para que restaure la sociedad a través sobre todo de los dones el más alto de todos estos dones don de sabiduría ese don de sabiduría porque es la comprensión de lo sobrenatural y de lo natural vamos a hacer un resumen rapidísimo de lo que son los dones 15 minutitos sabiduría entendimiento que es el don de entendimiento es entender entender que las verdades sobrenaturales no piense que va a entender la clase de filosofía también desde que sea buena pero es entender por la parte más alta que son las realidades sobrenaturales el don de consejo es saber transmitir aquella sabiduría y aquella comprensión que me dio el entendimiento esos dos dones y ayudar a las personas que Dios nuestro Señor colocó en mi camino entonces es un don dado con beneficio de terceros yo voy a aconsejar bien a mis hijos si es que la persona es casada va a aconsejar bien a sus alumnos si es un docente va a aconsejar bien a sus subordinados si es una persona que tiene autoridad que puede ser un oficial que puede ser un empleador que puede ser un político que puede ser cualquier profesión necesita este don de consejo don de fortaleza que es aquel don fundamental de la persona tener la decisión de estar firme en la práctica de los mandamientos en la práctica de la virtud don de ciencia perdón que ese fue en grado máximo los santos mártires exactamente los mártires los cruzados cuando fueron a la tierra santa fueron con el don de fortaleza los defensores de la fe lo que llamamos nosotros los confesores de la fe tuvieron ese don de fortaleza que enfrentan la enemistad enfrentan la persecución un santo Tomás Moro enfrenta al rey y al reino de Inglaterra en fidelidad a la iglesia y no se doblega por más que era el único hombre quedó en la historia que enfrentó la locura de Enrico VIII que funda la iglesia anglicana y por una pasión carnal rompe con la santa iglesia católica y con Roma el don de ciencia pero no había uno de entendimiento que diferencia entre ciencia y entendimiento el entendimiento es en función de las verdades de la fe las verdades sobrenaturales el don de ciencia es en función a las cosas creadas por Dios la interrelación de lo material también con lo sobrenatural pero ya viene más en el elemento específicamente de lo creado el don de piedad cuando uno es piadoso es un don de Dios y es un don que ahorita hablábamos que las personas rezaran el don de Dios de piedad y va a tener gusto en el rosario va a tener gusto en la novena va a tener gusto en el persignarse va a tener gusto en la oración es un don de Dios también y el don de temor de Dios no nos vamos a explanar mucho la gente ay pero que a Dios no hay que temerlo no a Dios hay que temerlo porque se le ama uno teme herir a la persona que quiere es un temor reverencial más que un temor de susto por la cólera de Dios es un temor de amor yo no quiero herir a esta persona y porque no la quiero herir sobre todo a este ser magnífico que es Dios nuestro Señor yo tengo temor de maltratarlo si las personas tuvieran ese temor de Dios cuantos crímenes evitarían hay veces que no tienen temor ni de la autoridad no tienen temor de nada y termina la persona sumergida en cuantos horrores eso es un temor reverencial que hace que hay un catecum que es una frase griega que habla de una contención es aquello que contiene al hombre porque al lado de toda esta maravilla de los dones recuerden que vimos todo el mal que hay en los frutos de la carne y el hombre está en esa dicotomía sardes neuma era San Pablo aparece mucho en todas las epístolas paulinas sardes la carne neuma el espíritu es la lucha que tiene el ser humano entre el bien y el mal y es allí donde el hombre va a crecer para llegar a la santidad entonces están los dones de Dios los dones del Espíritu Santo que se suman las virtudes las virtudes van a operar pero miren el aparato sobrenatural que interesante virtudes sobrenaturales dones sobrenaturales un regalo de Dios tenemos que colocarlos ese movimiento y uno como lo coloca en movimiento ya lo dijimos a través de la oración frecuencia de los sacramentos actos virtuosos y algo importante el estudio de nuestra doctrina católica comprendiendo esto nosotros vamos creciendo y no para ahí porque esto va más allá así como están las virtudes infusas y están los dones infusos también infundidos también por Dios Nuestro Señor a través de la gracia santificante para ayudar a operar justamente esa gracia en nuestra alma el aparato sobrenatural nosotros vamos caminando todavía a un punto más allá esto tiene estos son hábitos operativos hábitos operativos son las virtudes y los dones es un hábito que es la repetición de una buena acción como un vicio es un hábito malo es la repetición de una acción mala entonces está la lucha entre el vicio y la virtud los dones estos hábitos pasan a actos los actos son los frutos que ya los leímos en Gálatas capítulo quinto esos son los frutos del divino Espíritu Santo esto tiene un fruto la continencia la sobriedad la castidad son frutos del Espíritu Santo son frutos que se diferencian del hábito de la virtud y del don como se diferencia la rama de propiamente del fruto está la rama que conduce la sabía sostiene y al final lo más exquisito está el fruto y hay otro acto que está más allá del fruto más allá del fruto que puede estar más allá del fruto del Espíritu Santo lo van a encontrar en el Evangelio según San Mateo usted va a tomar el Evangelio según San Mateo en el capítulo quinto que es bellísimo y se va a encontrar que el capítulo quinto de San Mateo es el sermón de la montaña el sermón de la montaña es bellísimo el sermón de la montaña son las bienaventuranzas son los actos del divino Espíritu Santo y lo anuncia solemnemente nuestro Señor porque San Mateo lo dice viendo Jesús a todo ese gentío capítulo quinto versículo primero se subió a un monte donde habiéndose sentado se le acercaron sus discípulos y abriendo su boca los adoctrinaba diciendo es muy solemne abriendo su boca el abrir la boca no solamente va a emitir la palabra sino que va a exhalar un buen aliento un buen olor a Jesucristo el abre la boca y mana la doctrina ambienta precisamente a todos los que allí se encuentran y es un punto importante decir que ambienta ¿por qué? porque los dones del Espíritu Santo ¿qué es lo que logran hacer con las virtudes? crear un ambiente donde la virtud se pueda ejercer y se facilita el ambiente es fundamental y eso es una cosa pedagógica la teología católica define el don así ambienta a la manera sobrenatural la vida del cristiano para que el cristiano practique las virtudes entonces ya tiene un ambiente sobrenatural nuestra vida divina nos pide ese ambiente y facilita la práctica de las virtudes una de las virtudes es la vigilancia la vigilancia es por ejemplo ojo con las miradas ojo con los ambientes ojo con las conversaciones ojo con lo que lee y hoy en día ojo con internet ojo con el celular lo más peligroso lo tiene en el bolsillo está en el bolsillo está de al lado puede usarlo muy bien escuchar un podcast de esto o cualquier otra cosa buena que hay de la iglesia católica cuántos movimientos cuántos dicasterios de la iglesia haciendo apostolado pero sabemos que es la minoría tristemente a millones y millones de cuánta cosa pecaminosa que puede conducir mira a cuántos crímenes si es tremendo si nos está acabando aquí el tiempo vamos las bienaventuranzas me queda una duda porque hemos hablado de hábitos operativos buenos pero las bienaventuranzas ya son que son los hechos son actos son actos actos los frutos y las bienaventuranzas son actos los actos operativos son las virtudes y los dones que llevan a un acto digamos ya es la plenitud claro que trae tal gozo que trae un deleite ya de la vida celestial y recordemos las bienaventuranzas Jesús abriendo la boca adoctrinaba diciendo bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos gran promesa que es el pobre de espíritu es el humilde es el inocente no es una persona no es un mentecapto que piensa que el pobre de espíritu es un tonto no pobre de espíritu es aquel que no se cree un millonario de espíritu ya me la sé todas ese no es un pobre de espíritu el pobre de espíritu es el que dice señor ayuda a mi incredulidad ayúdame a mí y Dios se encanta con eso y le promete el reino de los cielos entonces es un acto que ya nos abre la puerta del gozo sobrenatural bienaventurados los mansos y humildes de corazón porque poseerán la tierra o sea ya es la promesa que el que es así se le va a otorgar un premio determinado por eso es el punto más alto de la vida cristiana porque está lo que va a hacer y lo que se le va a dar y si la persona es buena va a hacer todo eso y se le va a dar todo eso y la última de todas que resume las anteriores y por lo tanto es la más alta uno a veces queda medio perplejo cuando lee eso es esta bienaventuranza escúchela aquí uno queda dice como que esa es la más alta de todas oigan la más alta bienaventuranza por lo tanto el fruto y el acto más sabroso de la acción del Espíritu Santo bienaventurados los que padecen persecución por amor a la justicia porque de ellos es el reino de los cielos y la justicia en la Biblia siempre se ha caracterizado que es santo es el hombre justo es el justo y el que se entregó al servicio y a las vías de nuestro Señor Jesucristo de la iglesia que fundó él y ese va a ser perseguido nuestro Señor lo anuncia varias veces el mismo fue perseguido el mismo Jesucristo fue perseguido entonces cuando hay una persecución cuantas persecuciones nosotros hemos sufrido en los heraldos del Evangelio los caballeros de la Virgen persecuciones de todo tipo y es una bienaventuranza y hay una una dicha y un gozo sobre todo porque la persecución la hace el mal pero es muy lindo porque se aplica también un texto de un salmo bellísimo caen enredados en la trampa que tejieron y da un gozo también porque Dios es justo y así como poseerán el reino de los cielos ya en la tierra se ve como Dios ama a sus justos y uno lo que pasó con los que persiguieron al Señor algunos se convirtieron otros fueron castigados y uno ve la medida de la misericordia de Dios nuestro Señor entonces esto es un camino espiritual contrario al espíritu del mundo porque contradice el espíritu del mundo y hace que la persona vaya adquiriendo un gozo y vaya adquiriendo sobre todo un perfume que es el perfume de los santos ¿en qué encuentra uno los santos? esa intuición siendo muy niño ingresando a la comunidad tuvimos la gracia de estar con el doctor Plinio Correa Oliveira un puñado de jóvenes de 15 años y recibimos el primer símbolo de la entidad ahorita estamos de hábito todos contentos pero recibimos era algo más pequeñito y el doctor Plinio nos lo dio lo increíble es que después de que recibimos éramos 15 de 15 años cuando nos encontramos el doctor Plinio a cada uno le había dicho algo ¿y qué le dijo a usted? el doctor Plinio me dijo nuestra señora le dé la virtud de la confianza ¿y a usted qué le dijo? nuestra señora le dé la virtud de la pureza ¿y a usted qué le dijo? nuestra señora le dé la virtud de la fe a cada uno le había dicho y nos conocíamos la virtud que nos faltaba y era en un instante el doctor Plinio llegó allí había un grupo de jóvenes le dijeron ya estaban en el punto para recibir el símbolo y yo se los entrego y cuando fue pasando cada uno mire lo que es el Espíritu Santo vio en cada uno aquello que le faltaba y en un instante nos lo dijo y eso fue hace 40 años hasta hoy me estremezco de recordar que lo que es la acción del Espíritu Santo era un hombre y esa acción del Espíritu Santo continúa continúa en la iglesia vivísimo continúa en los apóstoles continúa en estos programas que están haciendo ustedes además que felicitaciones porque ellos son los que hacen todo esto nosotros apenas de vez en cuando colaboramos pero esa continuidad es una acción del Espíritu Santo usted no tendría condiciones de continuar con las dificultades que hay con lo que hay que preparar con los recursos que nos faltan pero hay una acción del Espíritu Santo porque se puede ayudar a la gente y si ayudamos a la gente es la gran felicidad y lo que decimos aquí no lo estamos diciendo nosotros esto es el Espíritu Santo que en cada instante nos está inspirando lo que debemos decir y los que están escuchando les digo el Espíritu Santo les está dejando lo que a ustedes les va a servir en la vida les va a quedar ahí grabadito vale la pena esto es mucho más rico pero es poco a poco con esa acción del Espíritu Santo que es bellísimo porque es el Espíritu Santo trabajando entre nosotros que es una sociedad es un entramado es un entramado una civilización es un entramado de ideales que tiene un concepto del orden del universo para crear una forma de vida eso es una civilización y la civilización del amor que es la civilización del Espíritu Santo es un entramado del amor de Dios dentro de cada uno de nosotros que hace con que el Espíritu Santo hable a través de todos y va hablando y va construyendo un amor y un ideal de sociedad que es justamente la sociedad de acuerdo al ideal evangélico o sea al ideal de Jesucristo nuestro Señor que quedó costando en la Sagrada Escritura y que reposa sobre todo como depósito de fe en la Santa Iglesia Católica Apostólica y Romana depósito de fe que es depósito no es algo que yo pueda venir a cambiar no es algo que un aventurero aparezca y lo cambia y lo trae que ahorita la Iglesia cambió es un aventurero que pasa que se termina y que es grotesco porque el depósito de la fe perdura y se expande y se enriquece así dentro de una continuidad se desdobla se desdobla y hay de aquel que le quite o le agregue dice San Juan cuando se refiere al Apocalipsis no la doctrina católica es una y además una de acuerdo a la condición humana que fue ayer lo que es hoy y lo que será mañana las inclinaciones al mal todos las tenemos pero también la acción de Dios en nosotros todos las tenemos en todos los momentos de la historia solamente que la Iglesia va trabajando a través de su gracia va enriqueciendo y va conduciendo en relación justamente al reino de los cielos es un resumen sintético de lo que es la acción del Espíritu Santo para conocerlo hay que conocer su acción él repito es sutil y humilde y lo más increíble uno tiene una moción de la gracia y practica una virtud o uno tiene una moción de la gracia y actúa de acuerdo a un don que Dios le dio y uno piensa que es uno porque el Espíritu Santo lo empuja lo hace todo y después se esconde y ahí tiene que ser nuestro acto de virtud de saber no fui yo es Dios que a través de las gracias infusas a través de las virtudes sobrenaturales y a través de los dones actuó en mí por lo tanto debo reconocer quien es la humildad es muy importante porque el Espíritu Santo huye de los orgullosos y ama la humildad muchísimas gracias hermano Gabriel se nos acabó el tiempo yo creo que aquí esto es fundamental para nuestra fe nuestra santificación conocer como el Espíritu Santo actúa en nosotros tal vez mucha información para la gente normal pueden volverlo a escuchar nuevamente el podcast vale la pena porque esto para los temas que estamos hablando es base es fundamento de nuestra fe y aquí da un salto a lo que es la vida mística que sería lo que debería seguir en el estudio cuando lo hagan estudia lo que es la vida mística que todo esto conduce a eso exacto te hicimos dos podcasts de la vida mística pero ahí podríamos hacer muchos más entonces lo invitamos nuevamente muchas gracias si puede rezar un ave maría por todos los que están escuchando y sus familiares a María Santísima la esposa divina del Espíritu Santo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo ven Dios te salve María llenares de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo amén si no vieron el primer podcast del Espíritu Santo les dejo el link también aquí en la descripción y en la pantalla final salve María salve María y gracias y gracias